La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta en otra vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no estoy finito, no seré nunca de nadie Y ni la luna negra, ni negras las estrellas Cuando te vivo al fin La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta en otra vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no estoy finito, no seré nunca de nadie Y ni la luna negra, ni negras las estrellas Cuando te vivo al fin Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé que se siente el dolor Ahora sé que se sufren por amor